La propuesta del 20-Tú trata de, como la palabra lo indica, vente tú y tú y tú y tú, vénganse todos de forma incluyente a nuestro show. Vénganse un cuatrista, vénganse una guitarra, vénganse un piano, vénganse un DJ, vénganse un DJ con videos también, vénganse un fotógrafo, vénganse un cineasta, vénganse un humorista, vénganse un monólogo, un teatro, vénganse un stand-up comedy, vénganse un cantante, vénganse un pianista, vénganse todos, el 20-Tú. Y las entradas las podemos conseguir en ticketmundo.com y en las taquillas del Teatro B.O.D. Cultural de la Castellana. También hay más información por nuestras redes sociales que son arroba elventetúvenezuela. Venezuela es abreviado. B-Z-L-A. O mi cuenta, arroba Goyo Reina Canta. Goyo con Y, con Y. Reina también es con Y, con Y. Canta. Goyo Reina Canta. Arroba Goyo Reina Canta. El 20-Tú va a ser a las 7 de la noche la opción de que los venezolanos primero vengan todos los artistas, novelas y artistas también consagrados y tengan su tribuna para mostrar su trabajo a las 7 de la noche, los miércoles tempranito para tener una ventana más para la cultura y el apoyo al talento nacional. El 22 arranca con el show mío. Yo tengo que dar el ejemplo a todos mis compañeros músicos. Se llama Flamenco Caribe, el show mío. Flamenco Caribe consiste de la fusión de la música flamenca con la música caribeña, la música latinoamericana. Nosotros hacemos nuestro joropo venezolano, ¿verdad? Hacemos nuestras tonadas del maestro Simón Díaz, hacemos la onda nueva del maestro Ademar Romero, hacemos cosas de mi abuelo Freddy Reina también, hacemos flamenco puro también, pero lo mezclamos con elementos del jazz, bajo, piano, guitarra flamenca y mezclamos el apareamiento entre el cuatro y el aúd o el citar y la bandola. Es una mezcla, es como un mestizaje, se llama el flamenco caribe. Es mi nuevo show. La luna me está mirando, yo no sé lo que me ve. Yo tengo la ropa limpia Ay, yo tengo la ropa limpia Ayer tarde la la ve.